Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Ucrania derribó más de 10 drones iraníes en una sola noche. El gobernador de la región de Zaporizhia denunció que al menos tres personas, entre ellas un adolescente, han resultado heridas durante las últimas horas en arremetidas rusas con proyectiles y aviones no tripulados. No olvides dejar un comentario en este video y me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Las Fuerzas Armadas de Ucrania han asegurado este miércoles haber derribado más de una decena de drones de fabricación iraní utilizados por Rusia en el marco de su ofensiva, desatada el 24 de febrero por orden del presidente ruso Putin. Durante la noche del 6 al 7 de diciembre de 2022, tras tres semanas de pausa, las fuerzas ocupantes rusas atacaron nuevamente Ucrania con drones Kamisaki, ha dicho la Fuerza Aérea Ucraniana a través de su cuenta en Telegram. Un total de 14 aparatos fueron detectados, llegados aproximadamente en dirección sureste. Así ha indicado que las unidades de defensa aérea del mando oriental destruyeron 11 Cheget y otros tres drones en dirección oriental fueron derribados por la defensa aérea de las fuerzas de tierra, antes de agregar que un drone Orlan 10 y otros dos drones enemigos de un tipo por especificar. Además, subrayó que durante el último día la aviación de las fuerzas de defensa han llevado a cabo 22 estallidos contra áreas de concentración de personal, armas y equipamiento militar, así como cuatro estallidos contra posiciones de los sistemas de proyectiles antiaéreos del enemigo. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. La ciudad de Tirana, capital de Albania. Vamos a conectar nuestra señal con la rueda de prensa que ofrece el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. Escuchemos. El primer ministro Edi Rama por la chaleureosa hospitalidad. Quiero agradecer a Albania por esta gran hospitalidad, esta calurosa hospitalidad en este momento tan importante que ha sido esta cumbre extraordinaria en los Balcanes Occidentales, la celebramos aquí en la ciudad de Tirana. Es una reunión bastante importante, ya que es la primera de muchas que vamos a sostener en la región. Es una reunión importante porque va a poner los siguientes pasos en marcha para una mayor cooperación entre la Unión Europea y la región. También con la vista puesta en la integración de estos países al bloque comunitario. Tenemos cada uno de nosotros, tenemos tareas pendientes por hacer. Los países que han solicitado entrar en la Unión Europea también tienen trabajo por hacer para que podamos tratar sus peticiones de integración, de adhesión a la Unión Europea, trabajando por supuesto en asuntos de Estado de Derecho, democracia, para que nosotros progresivamente podamos avanzar en esta cuestión. También en esta reunión hemos encontrado compromisos positivos para la cooperación empresarial entre los dos bloques. También hemos hablado de la escalada de la guerra, de la agresión de Rusia y también de la amenaza que genera a los países de los Balcanes Occidentales. Nos hemos también conversado sobre los efectos negativos de la guerra, la migración que ha causado el conflicto, que son retos y dificultades que impactan directamente a estos países. Quisiera expresar mi gratitud con estos países en su apoyo a nuestra estrategia para coger y también hacer progresos en cuestiones de temas migratorios. Quiero agradecer al primer ministro de Albania, Edi Rama, porque hemos encontrado en la mesa de diálogo, mucho respeto, mucho diálogo. Estamos en momentos convulsos, la crisis de la COVID todavía se siente y también la crisis económica global, donde los principios democráticos y las libertades están bajo amenaza constante. Tenemos que ir todos hacia la misma dirección para seguir adelante con los valores que compartimos y hacer prosperar a los valores democráticos. Ahora vamos a escuchar al primer ministro de Albania, Edi Rama. Quiero agradecer otra vez al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, porque lo considero un gran amigo, un querido amigo, y también a todos nuestros compañeros en la región por su compromiso. Quisiera también extender este agradecimiento a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Quiero recordarles que nosotros nunca hemos tenido en nuestro país la presencia de un presidente o presidente o presidente de la Comisión Europea en Albania, así que es un momento importante, una cumbre de carácter extraordinario, que significa mucho para el país. Y quisiera subrayar, es la primera vez que la Unión Europea hace una cumbre fuera de su territorio, lo hace aquí en Albania. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.